No tengo suficiente poder para mí. Me envía a Seara. Ven, el palacio tiene una entrada secreta. No, 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 no. No, no, no. No tengo suficiente poder, Arcano. Estoy herido. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy difícil Igual que todo lo que merece la pena ¿Por qué iba a hacer eso? Escúchame, no tengo tiempo Los guardias de Belial me vigilan constantemente ¿Emperador Hakan? Disculpa mi comportamiento en la corte Los guardias me habrían matado si te hubiera hecho caso Pero ahora intentaré ayudarte Debes dirigirte al oasis Yo puedo abrir esta puerta No tengo suficiente poder, Hakan ¡Espéndeme! ¡Espéndeme! ¡Suscríbete! 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 Hace tres siglos, la entonces pequeña Caldeum dependía de diminutos pozos para sobrevivir. Un día vino el misterioso Dalbur, que ofreció a Caldeum un oasis de esplendor incomparable en una zona que se creía desierta. Su única petición fue que su nombre pasara a denominar estas tierras. Luego desapareció para siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!